No, yo estoy si también con el mismo pistole Yo ahí empecé otro nuevo Eh, Erick, pero yo estoy mucho menor Eh, Erick, acá no lo puedo pegar porque me mete veneno, eh Me pistolearon donde no tenían ángulo Ni preguntes Tengo perlas, si necesitan Si necesitan, tengo perlas de Enderman Bueno, arriesgado Leo, muévete ahí Te vas a matar No, no me está matando, me está pegando ese el veneno Eh, maté al de la lanza, maté al de la lanza ¿Y el jefe que está al lado, le diste algo? ¿El de diamante? Eh, sí Los otros siguen empecinados con Erick Este lo podemos matar entre los tres ¿Sukuri? ¿Qué? ¿Por qué me has copado el roche? ¿Cómo se puede hacer que disfraiga? ¿Qué pesado? Se estaba rompiendo el bloque Eh, no lo necesitamos pegarle aquí No me dijo copas el bloque Y va al otro, gracias Y va al otro y se tira Bueno, es que no sé si Es la pelo, perro No lo puedo pegarle abajo No Ay, qué bonito Se suicidó Me quedé a medio cora Me tiré, me tiré del barco Me tiré del barco Esa que se muere ya, eh ¿Quién murió? Vale Yo diría que se está haciendo la noche Voy a ir a buscar antorcha, vale Vamos a dormir, vamos a dormir Ah, es cierto que hay camas Vale Pero aquí además están en el servidor, ese es el problema En Eder, ¿no? ¿Y John? ¿Y Jesús? A ver, escape, amigos Está Zucuri, está Erico Estamos los cuatro nomás Sí, estoy viendo chatear a John ¿Sí? Sí, recién estuvo chateando Sí, sí, sí Ya nos podemos también, entonces Acá hay camas Pero, ¿y los demás? Sí, nomás, nomás, nomás Turma, vamos en Eder Sí Súper inteligente, Erico Dale, ¿eh? ¿Ve? Vete adelantando Nosotros te seguimos Ya hice antorcha Voy entorchando todo lo que puedo, ¿vale? Va, va, va Yo estoy regenerando Necesito comida ¿Hay comida? Yo traigo, yo traigo, yo traigo Voy arriba, voy arriba Hay las sandías, ¿no? Necesitamos poner a cultivar aquí, ¿eh? Necesitamos poner a cultivar Ah, vale, pensaba que estaba volando Y estaba encima de la vela Eh, ¿no tienes piedra o un orno o algo? I can fly I can fly With a game No, pero no, no, no Una piedra queda como una piedra No sé qué haces con una piedra Los corazones de Pinker Los rojitos curaban toda la vida, ¿verdad? Toda la vida, sí Claro Sigue sueñando No, pero no, cuidado Ojo, voy a ayudar a Egricol Ah, no, no, no Si no se mueven Están dando vueltas como tontos Están muertos más de el ángulo Cuando están abajo Te buscan el ángulo O sea, están más capacidades Te buscan el ángulo de una forma Y ahora No, no, no A tomar por saco ¡Ale ataque, perro! ¿Qué hace re eso? ¡Mor, no, mor! ¡Mor! ¡Ay, que le pegué al del trabuco! ¿A pie? ¡Uf! Bueno, por lo menos Sé donde estoy más o menos ¿Qué pasa, Pablo? ¡Mando camas! Si no te tengo Amigos Eso Es Legal Ah, que ya estamos Siendo facciones distintas No mames La verdad es que aquí está viniendo a robar camas Rolea, rolea, la más ¡Maten a ese perro de agua dulce! ¡Mato! 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 casa al lado del Spam yo los estoy buscando así que agarren mi sitem macho que no puedo ¿porque? a ver cada vez que dispara un esqueleto me saca medio timpano macho a uno de vida a uno de vida me encontré el barco aviso les va a meter un lagazo lo logré va uno de trabucó menos maricol mírame estoy llegando vaya me atreví la resistencia ¿vale? me atreví mala resistencia me atreví mala resistencia ¿como me subo eso? a la L a la L me sale una cosa media rara acuérdate que tienes que cambiar la configuración te lo dijimos ah no eso lo tengo en otra letra no me acuerden que me parece que me lo puse acá espera un minuto espera que llego y después empiezo a toquetear no está viendo está viendo mal con el tabuco está viendo mal está viendo nada le hago la play la play la play la play se pegó el trabucazo a mí no que trabucazo cuidado 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 que se está viendo en el trabucu no, pero están montando más están montando más están montando más no ¿cuántas ya tenías mor? menos de la mitad pues a caminar a caminar ¿cuáles son las coordenadas? ¿qué coordenadas? ves bordeando el río alrededor del pantano y llegas está hoy en coordenadas ¿verdad? sí, sí coordenadas mis cosas las agarraron ustedes, no tengo las de Ericol no, pero ven eso es el tele ojo ¿y eso? rolea rolea, rolea que, que Ericol que tenías encima macho? alguien ya agarró mis cosas, aviso muchas cosas, muchas cosas bueno, ya te habían agarrado la mitad estoy matándole, estoy matándole no sé no, falta falta nomás uno falta nomás uno les ayuda del Lamao ayúdame voy, 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 voy ¿te importa si eres pego con una asada? o con una cama? no 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 me me metió dos trabucasos que me dejó para el otro lado muévese de Lamao espera espera si, con este lag, vamos espera espera Sucuri, consigueme madera que yo te llevo yo estoy llegando tengo hambre muerto, 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 muerto ¿ya has liberado? ya, 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 liberado el barco, liberado el barco genial por el amor de mis cojones, no puedo romper un bloque la mano tiene para agrandar la ram del servidor A ver Vale, el Securi está rompiendo ¿Securi? 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 ¿Entonces Sakura? ¿Security? ¿Security? ¿Anecesito el Lennar? ¿Va a ser mi lennar? ¿A ver? ¿Cómo? Voy a 400 FPS Puta 1.7 ¿Cómo? Si pueden poner las cosas en los mismos cofres Miren que yo repartí en un montón de lados ¿Qué les parece si iniciamos un guild? Porque esto yo lo veo complejo A ver, mira Y se va, le tiro la madera Y me deja sin madera Voy, voy, voy Que el boquet este no frena, macho No tiene marcha atrás Ah, esto es rara La forma que funciona Voy pa' allá, voy pa' allá En la madera no tiene posicionaje En la próxima serie En la 1.13 pa' arriba, eh O 1.12 pa' arriba O en un servidor que funcione, macho Debe de ser, debe de ser Dale, Sukuri Que si logra llegar Ya tengo todo aquí a ver Que si logro llegar Acaba de pasar de Sao a One Piece En un paso En realidad no Porque si tú miras hacia el costado En el spawn Es la casa de estos De los otros degenerados Así que Se puede implantar La bandera Con M o N Ah, no, no, no No, o sea Uno de los mods Trae una bandera Para plantar Que es la del gremio Me parece excelente Como se me rompió el bote, macho Voy a preguntar Un segundito Los que llegan acá, ¿listos? Y al día trae el barco Voy, voy pa' allá Hagan lo que hice yo Acaban y inician otro No, eso hicimos ya Ah, vale 12 Ya me di cuenta Toma Zucuri Agarra este Uno Dos ¿Qué conseguimos? Yo conseguí una espada de diamante Que en una puta mierda Hay espada de diamante Esmeraldas Esmeraldas Che, y si Transformamos ese barco En el Sunny Hay que ponerle cosas en el centro Unas turbinas Una carapela Y a tomar por saco Y una plantación de naranjas Puta Nami Que me complica la vida Y tenemos que hacer algo Con la infestación De Voy llevando objetos Que se dejaron En el cofre de abajo ¿En serio Estaban empezando El Thinker? No, no Para los logros Para los logros Para los logros No mames ¿Dónde pusieron los cofres? ¿Dónde pusieron los cofres? ¿Dónde están los cofres? ¿Dónde venían con el gran marco? ¿Arriba? Sí, arriba Vale Yo estoy reparando el barco ¿Vale? Yo voy poniendo cosas ¿Vale? Pero nada Espero que les haya gustado el video Si yo estoy así Recuerden dejar un like Comentar y compartir No mames ¿Cuántas veces se murieron Degenerados? Yo pensé que me había muerto mucho Pero ustedes se pasaron Oiga Porque hay un portal al de Encima hay un árbol Ah Se van generando No, no, no Es que Erick le llamó al nether Y volví Yo le fui al nether y volví ¿Qué hay en el nether? Una fortaleza por ahí ¿Hay una fortaleza? A tomar por saco Pero nunca hicieron una fortaleza Sin perder vida Ah, bueno Me voy volviendo entonces Listo Ya sé por el dato Che, chicos Si rompo la quilla Y reparo los Los costados del barco Ah, no, no Lo que estás haciendo Se estoy reparando No, pero digo Los Pero digo Los costados del barco Están hechos de De madera Sin procesar ¿Sabes? Si, si Vieron que Se bombó Si, si Lo vi Que acá hay más cabezas No mames Hay pollo acá Que estoy acá Que sucuri está abajo Ah, ¿Dónde está Fútbol? Eh, buena pregunta Si tú le estás aquí arriba Ah, no, que necesitas comida No se pasa Proba Estoy en la pro Ah, macho Con este pack de textura Tengo, bueno Tengo pinturas de Sao, ¿sabes? Bueno, casi Algunas son de Sao La habitación del capitán A ver, vamos Ven a la punta del barco Vamos a hacer el ditánio No, 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 no No, 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 no No, no, no Te pasaste Te pasaste Ni yo hubiese dicho Tú la mano No tengo ¿Qué te hace pensar Que tengo yo? En la zona del capitán Ahí 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 Está mediando Como si no te quiere Ja, 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 ja ¿Qué te hace Problemas, eh? Pero Si tú Es que Me estás diciendo ¿Vos? Sí Uh uuuh jajajaja jaja jaja jajajaja esto no son buenos mérdico Es que, estoy pensando un montón de... ¿Qué acaso te ha piensas en Blackie? ¿En quién? ¿En Blackie? ¿Y también me te metió los cuernos? No, que con un negro que se llamaba Blackie, no mames Ah, vale A ver Ya, podemos acabar el capítulo Ya, a ver mío Acabo de cerrar esto Yo esta parte la subo al canal, eh No importa No, no, está súper bien Conectuaciones estelares de Erecold No, no, no es difícil, por el medio, por la izquierda No, si yo estoy viniendo a reparar, Erecold Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es mi espacioso? Ah Oye, si lo terminamos ahí en la punta del barco para que hagas el Titanic A ver, vamos Que se sabe la canción del Titanic, no mames A ver, a ver Yo soy el Yo soy el Los músicos Hombre, la voy a ver Testa, para ti En medio, en medio Esperen que yo no estoy viendo Que estoy reparando Soy el único que trabajo aquí Yo soy el que barría el Titanic El que nadie se enteró que murió ni en la planilla Parece Que, ¿quién? Chán, chán Dale Eso Che, me parece que alguien nos está robando los cofres, eh Yo no quiero decir nada Corran Leo, Eric Che, está Jesús robando cosas, eh ¿Qué hago, lo mato? Hombre, mátalo Intentá, decíble o si no lo matas Intentá por la buena, si no lo matas Eh, deja No es necesario, Leo Trabajo Trabajo terminado Buenos negociadores, eh Ah, que ya está, John Ah, a ver, digo ¿Ya está? A ver, una pregunta ¿Se son buenos negociadores o qué? Decía que hablaran con Jesús ¿Por qué lo matan? Jesús, ¿por qué están robando cosas? Yo estoy robando No es que me muero cada cinco segundos No puedo llegar a robar, falta que diga No puedo llegar a robar, falta que diga No puedo llegar a robar, falta que diga Si no costó, eh Si no costó, eh Si no costó, eh Pero tenemos habitaciones Comedor, dormitorio Baño, living, cocina Hasta piscina Hasta piscina tenemos Hasta piscina tenemos ¿Cómo es eso? ¿A pelea de? Con la aérea Esa era la que hacía la conmigo Antes, la que dijimos hace el jecho La de... La del level up No sé qué Ah, esa era la del level up Lo que pasó en el capítulo de Jesús Fue que nos atacaron sin esos 500 botes Eh... Hacían encontros Bueno, nosotros nos pegaron pistolazos Nos tuvimos que enfrentar contra un jefe Que se volvía invisible Que generaba clones ¿Dónde está la opción de level up? Eh... Level up key Búscala ahí En el segundo Esa es la mitad Como en el segundo más o menos Ah, vale Como que no, eh ¿Cómo me...? ¿Cómo...? Level cero ¿Y por qué tengo level cero Después de todo lo que me pegué? No mames que se reinicia ¿Por qué moriste? Sí... ¿Qué va? ¿Cómo no vuelto a traerse? ¡Hijos de putt! ¿Cómo es tu habilidad es? ¿Por qué no te estamos... Te estoy diciendo Jajajaja ¿Qué es un minuto? ¿Quién es nivel 4? ¿Quién es nivel 4? Dime ¿Quién es nivel 4? ¿Arriba? ¿Abajo de la vida? ¿Quién es nivel 4? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel tiene? Ah, sí Pero entonces no me va a poder No O sea, esta parte la dejamos abierta, ¿no? Por el momento Sí, ¿qué parte? Esta parte de aquí Y hagan antorchas Ahí hay carbón ahí adentro ¿Alguien? ¿Pueden dormir o no? Sí Sí Vamos a dormir, por favor Chicos, vamos a... Para los dormitorios Para los dormitorios Para los dormitorios Yo ya tengo el mío No hay camas aquí 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 Aquí no Aquí no Aquí no Ya estamos durmiendo, ¿eh? Ya estamos durmiendo, ¿eh? Amor, ¿qué estás haciendo? Nada Están corriendo las nenas en cuenta A ver, ¿quién habrá entendido Esa referencia, macho? ¿Este es lo que llamó? ¿La va a ir bien, no? Sí, pero digo Digo los suscriptores Si alguien entendió La referencia Póngalo en los comentarios Llevo cinco episodios No voy a parar Una vez que puedo Stackear grabaciones No mames Vale La cocina Va a ser Abajo A la A la Ah, esto Esto no es Vale Dale Por cierto Eh Eh Johnny ¿Qué es? Va a ser antes con 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 Jesús Y con Lesley ¿Cierto? No tengo de otra Pues en el No, nosotros tenemos Aca en el marco No, yo no estoy En el espon Yo voy a tapar Yerro, men Tengo tres diamantes encima Ah Aquí no puedes Fuerza diamante Armadura Che Cuando tengamos flechas Podemos hacer Tiro al pato Después Por eso que estoy Viendo hacia allá Chicos Se está acercando Jesús otra vez Jesús Jajaja Oigan, oigan Dejen a Jesús Jesús Dejen a Jesús Dejen a Jesús Dejen a Jesús Leo, Leo Leo Laga ¿Jesús? Bueno Mírame Mírame Ay dios mio Yo estoy escuchando Cosas raras macho Ah vale Eso no es un aplauso Vale Son de esos forros con cositas No pude No pude Gracias por el cuero Pero con cosas Nada más voy a saludar La mamá me dio la autorización Que si venías te matará A mi que Bueno tenemos cocina y vamos a tener cofres Tenemos cocina y después termino la cocina y me voy a hacer el albacen Está al lado de la pecera gigante No no Pecera Pecera Piscina tienen afuera Quieren tener la piscina dentro de un barco Pero la piscina arriba y de mármol No me jodan Vale voy poniendo Aquí Esto Si va a ir reformándose Yo voy a buscar la piscina que hice en el hotel A ver he avanzado más que en mi serie de mods Y en eso tengo 20 capítulos ¿Sabes? Voy a pescar Voy a irme a pescar ¿Vale? Vale vale Estoy haciendo una escalera Para que solo tenga un sitio por el que subiera No Luego hacemos la plataforma La plancha La plancha Luego hacemos una plancha Luego hacemos una plancha Che John ¿Sneder está contigo? ¿Por aquí estaría bien? ¿Dónde estás? Estoy viendo por un lado Con el perro Chicos ¿Por qué escuché que se aparte un vidrio? Yo fui Yo fui De allí vamos a fijación al barco Para quien quiera Tengo pollo abajo ¿Y dónde me paro? Yo para pensar Ah no En plan Aquí arribita Aquí arribita Lanzo en la caña ¿No? Chiever Yo quería llegar El problema es ¿Cómo vamos a ir a minar? ¿Sabes? Estamos en medio del mar Oh Qué bonita la cocina Loco Super Llena de cosas ¿Eh? Pues bueno Los calderos de agua Están acá ¿Eh? Y hay más del otro lado ¿Qué? ¿Qué? Así que nada chicos Espero que les haya gustado El tercer capítulo de esta serie De ser así Dejen un buen like Y nos vemos El siguiente Chau chau ¿Qué pasó?